Pues volvemos a estar en directo con todos vosotros y vuelvo a estar acompañada de Miguel Ángel Ariza que nos presenta su siguiente invitado. Miguel Ángel, cuéntanos. Muy buenas noches de nuevo. Hoy doble invitado, pero es que la ocasión lo requería. ¿De qué ha hablado toda la gente esta semana, querida mía? Aparte de lo de Rajoy. Pequeñito, ¿cómo era la canción? No, no. No, no, no. Algo pequeñito. Algo chiquitito. Esta semana, el sábado se celebró. Que no me venía el tono. Sí, luego el público no nos ayudará porque parece que está animado. Tenemos falta un toriperero, buenas. Continuamos con lo que decía. Vamos, date vidilla, date vidilla. Al tema, el próximo invitado lleva 10 años. Pero no te traves. Sí, 10 años acudiendo año tras año al Festival de Eurovisión. Es un fanático. Además, él trabaja también en periodismo, trabaja en la rádio, en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Él cada año va a la Eurovisión. Y lo sigue desde el año 63. Es Miquel Mestre. Endavant, Miquel. ¿Qué tal? Miquel, gracias, Miquel. En Miquel ja fa llara de tensar. Fas tot i se vols ver per allà. En el cas no m'ho s'han recuperat. Miquel, primer de tot, jo crec que has obliat demanar-te a veure com se t'inicia aquest instint d'anar cada año a Eurovisión. Esta ficción. Sí. Bueno, a mí m'agrada esa música, pero no recordes por qué me va agradar ya el festival. Yo desde el comienzo de la televisión, en blanco y negro, evidentemente, pues ya me voy a aficionar a este tipo de concurso musical. Era, de hecho, una cosa musical. No podría recordar eso por qué. Tiene por mí un encant especial. No podría definirlo. I ara fa 10 años te decideixes, per primera vegada, a anar a quina Eurovisión vas a ser el primer? Bueno, a haver fet saltejat. Ah, vale. A haver fet 9 seguits des del 2003, des de l'any de Nevet. Llavors també hem anat el 50 aniversari de la Eurovisión a Copenhague. I a Riga, pues a Estambul, on hem anat més. Com en recorde, Copenhague, Helsinki, Belgrado, Moscú, ho dic saltejat a Atenas, etcè, etcè, etcè. Tu més si ningú saps que estens a la televisió, oi, avui ves per anar amb tot de veritatíssims. Per tant, jo crec que me centraria directament en lo que ha passat enguany. Una persona com tu, experimentada, que se llegeix a la Eurovisión, a més, d'una acreditació oficial, que te permet anar a la delegació espanyola. Sí, a més de fet, vaig anar a la delegació espanyola. Bueno, de hecho, también estamos viendo las fotos para que las podamos comentar, ¿no? Aquí te vemos. ¿Dónde estabas aquí? Esto en la alfombra roja. Es que enguany hi veu una alfombra roja tipo Oscars. Bueno, y de smoking y todo, eh, Miquel. Sí, claro, jo, clàssic. Jo som d'aquests de Eurovisión, clàssic. Te quedaría en el smoking, eh? Sí, pues, molte gràcies. Sí, te favorecen. Molte gràcies. I doncs jo vaig anar a la delegació espanyola, precisament. En el barri. En el barri, sí. Què hauria de canviar de l'Eurovisión? Perquè si hi va haver alguna cosa... Mira, aquí tenim el nostre representant d'enguany, en... Dani el digues. Dani el digues. 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 Aquesta era? És de Suïssa. El que t'anava a dir jo, que... Quina era la pregunta que jo estava fent, que m'ha fotut d'això? Sí, que canviarías de Eurovisión, después de tantos años siguiendo el... És muy complicado, jo no sé qué cambiaría, no? Jo, para mí, ahora está en un momento interesante porque... ¿Tú pedrías más espontáneos en el escenario o para la vidilla? Eso, por supuesto que no. Eso, por supuesto que no. I friquis, por supuesto que no. Deu estar com una cosa per... Va ser una sorpresa perquè tothom... Enguany teníem una gran expectació amb aquesta cançó de Dani el digues perquè havia estat elegida pel públic i pel jurat. O sigui, tothom estimava en digues, tothom estimava aquesta cançó. I a l'estranger també agradava moltíssim. Quan varen veure aquesta bobota que apareixia allà a mi, doncs me'l varen quedar molt sorpresos. De totes formas, hi ha una cosa, jo aquest any el veig en el meu millor mig que el nostre, a Eurovisión. I enguany, la veritat, si ja ens va arribar a fer-te, va ser a Noribarri. Endivina tots i quants de països... En aquestes notes les van comptar i va endivinar un 80% de què votaria cada país. Això hauria de ser un poc més democràtic. No, però jo t'explico. Perquè si ja s'ha entès mal, no, quin país votaran i quin país... No, a veure, això no és tan difícil. A veure, jo com ho sap. No és tan difícil. Ho sap qualsevol persona que fa 6 anys que ve a Eurovisió. Per tant, vens a les meves... Evidentment, existeix el que se diu el vecinisme, no? El samiguisme, o sigui? No. Però, més que res, per guanyar Eurovisió, l'han de votar tots els països. No basten els veïnats. Jo sempre esperi el mateix. Perquè aquesta regla de 3 sempre guanyaria el mateix país, que estan revoltats de les mateixes nacions. No, no, no. La cançó aquesta, la mana, era per les repostes el número 1. Això era una altra que t'anava a dir... Doncs a mi no m'agustava, eh? Jo tampoc. Aquí és una torna... No, estava entre les tos fa i jo tampoc no era la meva preferida, però estava bé. M'agradava Dinamarca, m'agradava molt Turquia. Doncs a mi no m'agustava molt la de Dani. I Dani, jo em pensava que quedaria entre els 10 primers. El que anava a explicar dels veïnats, se voten entre els, però no per política, com tot el que se pensa, sinó... Siquitito. No, perquè hi ha similitud de cultures, com Portugal mos voten altres. Sí, però en Guany Grècia no mos va donar ja a punt a altres, per allò de sa reina. No, no. Enguany mos varen votar tots els països de l'est, tan criticats, que sempre deien que se voten entre els. Mentida. Precisament mos varen votar tots els països de l'est, no sap per, que per una raó molt senzilla, que duem un vals, que és una música clàssica, i els països de l'est estan vessats. La seva música és música clàssica des de petits. I aposta mos van votar. Tenim una mica el nostre avui vespre, perquè precisament hem de parlar d'enguany. Ell, va quedar any, jo m'agradaria que si se continui una nit de baixa, que crec que continuen tota sa vida tenir-te, va quedar any perquè mos expliquis aquesta llala, com a enviat especial de nit de baixa. Si voleu, m'acrediteu com a Canal 4, jo aniré en ses cameres i ho organitzaré per la Col·leló. Jo crec que no es podria dir-ho, no tindrà ja problema ni un per això. Al contrari, aquí tot el que és gràtid va venir-se. Perfecte, perfecte. Estimat, el que t'anava a dir, enguany, se llala d'enguany. Se llala d'enguany, a mi m'agradar molt. Bueno, Eurovisió s'ha convertit en un programa de televisió. Escolta'm, una cosa, un 50% de xer. Sí, sí. Això són 13 milions de persones mirant-se de la televisió. És una verberidat. Sí, sí. És una verberidat. Sempre, mal de ment que faci el futbol, sempre és el moment més vist d'Espanya, perquè és festival, un festival que aquí a Espanya està sempre, té molt mala premsa i està molt mal considerada. Sempre se pensa que és una cosa de friqui, és una cosa que no sabem per què. I ningú se fa una idea de la festa que és a la ciutat sobre per allà en fan Eurovisió. Això està claríssim, m'entens? I el 50%... Está un poco infravalorado aquí en Espanya. No, por culpa de la premsa. Te pregunto. Sí, por culpa de la premsa. Por ejemplo, hace dos años, Rodolfo Chiquiliquatres de todo el mundo transmitía la imagen de Rodolfo, el pavo de Irlanda y no sé qué. Y se transmitía en todas las cadenas. ¿A quién puesto va quedar, en Chiquiliquatre? Ara no me'n recordo, set, or de set. Chiquiliquament, Daniel, dijeron... ¿Cómo es cojo això? Y lo que te iba a decir, pero nadie se preocupaba de si van los mejores cantantes de cada país, que sí van y aquí no se enteran. Y aquí nadie van. ¿A quién le hablas de Eurovisión? El propio Bisbal, que nadie, modista aparte, lo conocería si no fuera por Eurovisión, una vez... ¡Hombre, ¿qué dices? ¿Qué dices, Miguel? Perdón, nadie lo conocería si no fuera por Eurovisión. Bisbal apareció en Operación Triunfo, un concurso que nació para elegir al representante de Eurovisión. Si no, cantaría todavía... La primera edición... Bueno, vale, pero era el motivo, o sea... No, no, no. Televisión Española inventó Operación Triunfo para sacar un cantante que fuera a Eurovisión. Y ganó Rosa. Claro, sí, 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 evidentemente. Yo pensaba que me decías que se había dado a conocer... No, no, que luego Bisbal ha renegado de Eurovisión diciendo que no volvería, que todo es una política. Vale. ¿Y no lo es? No. ¿Ya ni por ni mal? No. El vecinismo influye, digamos, en lo que son las semifinales. Cuando te votas, ¿qué vas a pasar? Influye un poquito, pero para ganar lo que te estoy diciendo. Es que te tienen que votar todos los países... Nosotros dos, que son muy chifertes, que me agrada saber esas cosas, esas cosas que no se volen por tele. A ver, venga. No, no, tú. ¿Qué vol? ¿Qué vas a ver? Las cosas que no... Anécdotas rápidas, que me podías contar, en menos de 40 segundos. Bueno, anécdotas vamos a dejarlas en una. ¿Cosas que no se volen? No, cosas que no se volen. ¿Y que son graciosas? Graciosas? Bueno, toda esa gente, con se aixeca, con canta, que mou esas banderas, las volen, evidentemente. El momento que te coloques, que nos saludan. El momento que sursa gente de Bacastej, que nos saludan, que nosotros vitoreamos, el nuestro representante, y en guay, pues, que sabí perder gracia, ser espontáneo, que es. Creo que lo importante es preguntar precisamente esto, que hoy este señor casi casi está sentado a propósito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a fallar? ¿Por qué una espontánea comiquet surte? Pero bueno, este hombre llevaba muchísimos años siendo espontáneo. Lo único que le faltaba a este hombre era ser un espontáneo en Eurovisión, porque de hecho había sido en fútbol, había sido muchos acontecimientos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a fallar? Va a fallar en pozo de seguridad. De todas maneras te diré una cosa. A mí no m'agrada que me convidis para charlar de friquismo. Això es una de esas cosas lo que te he dit. A mí me agradaría que me convidassas para charlar de Eurovisión y para la calidad musical, no para charlar de una espontánea. Bueno, pero forma parte, ¿eh? Sí, forma parte, exactamente. Yo te dono el brazo y te convidaremos, ¿eh? Con guay no podemos evitar parlar de este tema. Resulta que este señor... ¿Qué se sienta en el sofá rojo tiene que estar dispuesto... A todo. A todo. A todo. Bueno, pues, el señor Jimmy Jam, al parecer, había anunciado que iría a Eurovisión a través del Facebook, nadie le hizo caso y nos sorprendió a todos con la barretina roja. Bueno, que de hecho ahora, de hecho ahora tiene una multa de dos mil y pico de euros que está recaudando, está pidiendo un euro a cada persona a través de Facebook para poder pagar la multa. Y los va a conseguir. Y los conseguirás. Vaya lo que faltaría. Bueno, Miquel, lo tenemos que dejar aquí porque aquí es... El tiempo es hora. Pero... Tenemos una sorpresa para ti. ¿A mí? ¿Una sorpresa? ¿Dónde está la sorpresa? Eso es la televisión. Ella es el conductor del programa, es un profesional, y nosotros nos damos un guión, nos vamos a seguir, y cuando el director se vuelve a un monstruo, nos desquerríamos, le votan un criper y quito, ¡ah, un momento! Y cómo se podía ir, Miquel, de aquí, si nosotros regalarle pues una canción eurovisiva, la de este año concretamente. Y no va a ser ninguna invitación, ¿eh? Tenemos una sorpresa. Porque las invitaciones están a mitad de precio. Nosotros hemos traído aquí a Daniel Dijes. ¡Adelante! A ver. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Algo chiquitito! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú sos simple! ¡Que ahora sí me das que te quiero con un culo y siempre yo te voy a amar algo pequeñito! ¡Oh, oh, oh! ¡Algo chiquitito! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! En mis manos tienes la ocasión de te quisiste tú quererme y no romperme el corazón, no romperme el corazón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh! Simple es que ahora no me das que te empiezo con un culo Y por así no quieres terminar algo pequeñito, algo chiquitito, en tus manos tienes la ocasión, pues les pides si te hagan bien. Ya está, ya está, ya está. Os ha faltado el espontáneo. A ver si me pagas la cena que me debes de ordo, me van a brillar. Mucha cena, mucha cena y todavía te espero. Ahora que me vas por acá, me van a ir por ahora. Yo también, yo también. Yo también, yo también. A partir de ahora ya no voy más mariconado, ni bailarino, ni eso. Es espontáneo, porque es espontáneo. Pero él no era el espontáneo, era el soldadito, uno de los soldaditos que sabía. No, los soldaditos eran el mariconado, de eso no quiero. Es espontáneo, con el barret. Pero vamos a ver, ¿tú no ibas de soldadito? No, hombre, no, no ves que haya la cosa roja de barret. ¿Tú has visto Eurovisión este año? No. ¿Qué entiendo? Mira, 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 mira. Que lo veo ahí delante, cariño. Mira, mira. Bueno, antes, antes de terminar, podemos hacerle una única pregunta a Miquel Abraia en serio. Miquel, a Miquel, a Miquel, a Miquel, a Miquel, a Eurovisión. El meu lema, no sé, simplemente que le agrada esa música, es una manifestación cultural, todo está contento, todo está alegre. ¿Y si quieren echar unas risas? También está bien, es una cosa lúdica. Allí, por ejemplo, hay competición entre todos los países, pero todo el mundo se lleva bien, a diferencia del deporte que se tiene en esta rivalidad, no existe. Es una cosa muy bonita. Bueno, pero en el deporte también es un poco paripé, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, un poquito. Bueno, muchas gracias, Viquel. Viquel, te lo haces muy bien. Y muchas gracias también a nuestro Dani Dije. Bueno, Jaime, gracias por pasar el micro, continuamos Nere, adelante, preséntanos a Ina otra vez.